O sea, que Lim igual es incapaz de entender lo que significa el Valencia para los valencianistas. Sí, sí. Yo creo que no somos capaces de establecer ese lazo de unión que nos pueda llevar a los dos a entendernos. ¿En su día votaste a favor de la compra de Lim para que Lim compre el Valencia? Bueno, he leído también en entrevistas que hiciste que sentiste mucha presión y que no sé si habías pensado en que el voto fuera privado y te dijeron que no. Al fin y al cabo, ¿te arrepentís de haberle votado o crees que está bien? Bueno, después con el tiempo las cosas no parece que son lo que han sido, lo que eran en su momento. Yo, primero recordar que yo no voto como persona física. Yo voto en representación de la Asociación de Futbolistas del Valencia, que era miembro del patronato de la Fundación del Valencia Club del Fútbol. Entonces, tuve mucha presión, claro que tuve mucha presión. Vamos, lo pasé mal porque incluso cada vez que iba al estadio me incriminaban de que a ver lo que votaba, a ver a quién votaba. Claro, que querían que votase una empresa, ¿no? Y claro, yo se me ocurrió decir, porque no es que se me ocurrió decir, es que lo dije porque la ley así lo dice y lo permite y se debe de hacer. Que la mayor libertad que puede haber en un voto es que sea secreto, es la mayor libertad que pueda haber. Tú con un voto secreto, vota realmente lo que tú crees que tienes que votar, ¿no? Entonces dije eso y bueno, se me echaron más en contra aún. Claro, como pensando que si yo quiero el voto secreto es para que no sepan lo que yo he votado. Bueno, pues sí, lo pasé muy mal. El caso es que no fue así, no fue así y entonces, bueno, cuando fue el momento, hubieron dos momentos de votaciones. Según lo que nos mostraron en un PowerPoint de la comparativa de todas las empresas, pues realmente la que salió era la mejor, era la mejor. Quiere decir que si hubiese sido el voto secreto yo hubiese cambiado de opinión, pues no, no hubiese cambiado de opinión, porque era la mejor. Pero quizá hubiesen salido muchas más que las que salieron en contra que a favor, porque tenían libertad de expresión. Yo la tuve, porque yo dije que votaría lo mismo, secreto o sin secreto. Entonces no había duda, no había duda. Otra cosa es lo que ha ido pasando a través de estos años. Pero en ese momento no me puedo arrepentir cuando yo creo que se ha votado lo mejor. Y que después en ese momento todo el mundo estaba a favor. Resulta que en ese momento todo el mundo estaba a favor. ¿Crees que alguno de los votos a favor fue a raíz de la presión por miedo? ¿Algún tipo de represalia? No sé, qué sé yo, lo que sea. Sí, alguno sí. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero la mayoría yo creo que no, porque es lo que te estoy diciendo, es el ejemplo que te estoy poniendo. Porque era el mejor sobre las otras propuestas. Otra cosa es que las propuestas puedan estar o no puedan estar manipuladas. Yo creo que Legendas, como vos y como Carboni, son voz autorizada para hablar sobre el Valencia. Y él nos decía que un equipo de fútbol, por lo que generan los sentimientos de los aficionados, no puede ser tratado como una empresa. Pero que él no sentía que Lim estuviera maltratando al Valencia. ¿Tú crees que estás por la misma línea que Carboni o crees que sí, que un poco se le está maltratando? Yo creo que el fútbol, aunque lo manejen empresas, no se puede tratar como una empresa. Estoy de acuerdo con Amadeo. Yo lo que creo es que las culturas son tan diferentes que no nos entendemos. Son tan diferentes que no nos entendemos. O sea, que Lim igual es incapaz de entender lo que significa el Valencia para los valencianistas. Sí, sí. Yo creo que no somos capaces de establecer ese lazo de unión que nos pueda llevar a los dos a entendernos. Este desencuentro que tenemos ahora mismo con la afición, con los medios, con el aspecto general de lo que es el fútbol aquí en el Valencia. O sea, ese desapego yo creo que no beneficia ni a ellos ni a nosotros. A nosotros nos perjudica muchísimo más, porque al final esto del sentimiento es algo más, claro. Es algo más, pero para ellos el sentimiento, mira, es tan fácil como decir, el sentimiento no me da dinero, no vende. Con mucho sentimiento que tengas, pero ¿qué saco de ti? No me ofrece beneficios. Sí, la realidad es que las cosas no están bien y de hecho quizás los movimientos de mercado, sobre todo de salida, no han sido muy buenos, ¿no? Porque, por ejemplo, Ferran Torres, con los números que se manejan hoy en día en el fútbol, se ha ido solamente por 25 millones de euros al City. ¿Qué te parece esa venta? Porque es una joya. Me parece una lástima de cara a que el Valencia está trabajando mucho tiempo en intentar gestionar la cantera para que puedan salir futbolistas. Y que una vez llegan a insertarse ya en esa primera plantilla y empiezan a despuntar y a ver que realmente tienen posibilidades de ser grandes jugadores, se vayan. Es como crear la joya y después no quedártela en tu propia empresa, sino venderla. Pero además venderla por un dinero que, dices, bueno, está bien, pero no es lo que esperábamos. ¿En qué sentido crees que pudo afectar la salida de Parejo al Villarreal y de Rodrigo Alic a la plantilla? Porque sumado a eso, además, está Gonzalo Vélez, que es un futbolista extraordinario, pero que en el Valencia no acaba de tener una regularidad, porque tiene un partido muy, muy bueno y luego pasa 3-4-5 que no acaba siendo regular. Sí. Hombre, yo creo que la salida de Rodrigo, de Ferran, de Dani Parejo, pues debilita la plantilla, ¿no? Al mismo tiempo, también pienso precisamente en lo que he vivido como generación en aquellos momentos, que aunque pensemos que son muchos años y que el fútbol es diferente y tal, pero yo creo que en este aspecto es muy parecido. Podemos pensar, la plantilla se ha debilitado, estamos muy mal, tenemos una situación económica, pues, difícil, una situación deportiva difícil, pero eso ahora mismo nosotros no lo podemos solucionar. Lo que sí que podemos solucionar es decir, hace creo que son 35-40 años, no, 35, el Valencia bajó a segunda por una situación muy mala que tenía tanto económica como deportiva y a partir de ahí creció tanto a nivel de club como a nivel deportivo, con gente de la cantera, claro, esa gente de la cantera es la que ahora está intentando sacar esto adelante. Hay que ver las cosas positivas y las negativas. Las negativas es que dejar ir a estos futbolistas debilita la plantilla, la cosa positiva es que vamos a poder echar mano de gente de la casa que creo que es válida. Que tengamos paciencia para intentar aguantar, pues, claro, eso ya depende de cada uno, pero es que no tenemos más remedio, no tenemos más remedio que apoyar a los futbolistas, apoyar al entrenador, el entrenador también sabe la situación que existe, podrá estar de acuerdo o no en cuál es la situación actual, pero lo que sí que tengo claro es que es un gran profesional y que intentará sacar lo mejor de esta plantilla. Pero claro, es más complicado, es más complicado para él como entrenador y es más complicado para la afición pensar que en los próximos años va a ser difícil competir con los dos o tres primeros de la liga. y también la política, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias am以及 líderes del encuentro З yellow at night! ¡Gracias am高 discount! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos ahof! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias amos! ¡Gracias!